Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Madmoon TV. Bueno, me demoré un poco haciéndoles este video, pero finalmente aquí está y es el tour de Madmoon Peluquería. Para los que no saben, yo tengo una peluquería ubicada en Bogotá, Chapinero y en el mes de julio nos mudamos a un lugar mucho más lindo, mucho más grande y es precisamente este en el que estoy realizando este video. Así que si ustedes quieren conocer cómo quedó la sede, algunos tips de organización, cómo tenemos distribuidos los espacios, quédense viendo este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Madmoon Peluquería. Sigan por aquí. Bueno chicos, esta es la sala de espera. Apenas ustedes lleguen van a encontrarse con nuestra pared de galaxia, que la verdad me encanta cómo quedó. Me la hizo mi tía, que es artista y le quedó hermosa. Y pues obviamente nuestro logo, nuestra marca, ustedes saben. Bueno, si no lo saben, les comento. Madmoon lleva cinco años. Nosotros estamos aquí en Bogotá, Chapinero. Estamos dos cuadritas cerca a la sede anterior, pero obviamente esta sede es mucho más grande. Antes no teníamos esta sala que ustedes ven. La verdad, todo fue hecho con muchísimo amor. Entonces, pues bueno, esto es lo primero que van a encontrar. Acá tomamos todas las fotos que ustedes ven en nuestro Instagram. Si seguimos por aquí, van a encontrar la sección de manicure y pedicure. Aquí están nuestras dos sillas. Tenemos la vitrina de esmaltes. Tenemos semipermanente, acrílico, manicure tradicional. Todo lo que ustedes se quieran hacer en cuanto a uñas, aquí lo tenemos. Bueno, por aquí podemos ver que también tenemos como la bodega de todas las cositas de manicure. Lo que nos exige obviamente bioseguridad para las chicas que tienen peluquería, toda la señalización, botiquín, extintor, en fin. Para las que ya conocieron la sede anterior, reconocen este logo. Estaba allí antes. El color turquesa que también caracteriza muchísimo a la marca. Y en esta sección ya está la recepción y vitrina. Bueno, esta vitrina contiene todos los productos que nosotros manejamos a la venta. Tenemos Alfa Parf, que saben que es de mis marcas favoritas y consentidas. Tenemos Tech Italy. Y tenemos aquí abajo lo que es Vela, que ya tenemos pocos productos. Y Vice Pro, que es una marca también colombiana muy, muy buena. Bueno, recuerden que si ustedes quieren adquirir cualquiera de estos productos y están en Colombia, pueden ir a nuestra página web www.madmoon.com.co. Les voy a dejar el link del video donde les explico más de la página web. Por si no lo han visto, se los voy a dejar aquí arriba. Y bueno, esta es la sección de recepción. Aquí es donde generalmente yo me encuentro y recibimos también a nuestros clientes. Realizamos todas las cotizaciones. En fin. Acá tenemos un escritorio, que es también pues donde trabajo y edito estos videos que ustedes ven. Y bueno chicos, desde aquí yo creo que ya pueden ver toda el área de cabello, que es la que se ve al fondo. La verdad es un área que me encanta. Lo lindo de esta organización es que desde aquí puedo pues ver a todos mis estilistas y a todos los chicos que trabajan conmigo. Si nosotros seguimos por acá, encontramos el calendario lunar de este año, que saben que es de las creaciones que hicimos en cuanto a todas las fases de la luna, todo el tema de recomendaciones según las fechas. Y bueno, este también lo encuentran en nuestra página web. Y si seguimos por aquí, vamos a encontrar una sección nueva que la verdad es muy muy linda y es la sección de cejas y pestañas. Aquí realizamos todos los servicios de sombreado, depilación, realizamos también extensiones de pestañas, lifting. Todos estos temas en cuanto a cejas y pestañas los encuentran aquí con nuestra técnica especializada. Ailín, les voy a dejar también su Instagram por si quieren ir a ver las cosas lindas que ella hace. Es un área súper iluminada, muy amplia, muy cómoda para que vengan y se relajen. Bueno, seguimos por acá. Bueno, por aquí vamos a encontrar los baños. Tenemos dos baños, un baño para ustedes, nuestros clientes, y el otro baño del personal. Y acá tenemos una pequeña área de cocina y asepsia. Ya podemos ofrecerles cafecito, aromática. Si ustedes quieren cualquiera de estas cositas, ya las podemos tener porque la otra sede era muy pequeña y no podíamos por bioseguridad. Y esta área la recordarán también de la sede anterior, que son mujeres emblemáticas en temas de ciencia, moda, literatura, música. Es una pared inspiradora que la verdad es muy linda porque nos enseña que no hay que cumplir o ceñirnos a cierto parámetro para ser mujeres exitosas. Entonces, pues aquí pueden ver un poco todas las mujeres que tenemos en nuestra pared. Y llegamos a la sección de cabello, mi área favorita, porque realmente todo esto surgió porque me fascina hacer color, me encanta hacer color. Acá hacemos igualmente todos los servicios, tratamientos capilares, cortes, realizamos todo lo que es diagnóstico. Si ustedes quieren saber qué rutina les sirve según su tipo de cabello, también pueden solicitarla. Atendemos todos, todos los servicios de cabello. Tenemos por este lado, este es mi tocador, aquí es donde yo trabajo cuando pues no está lleno. Tenemos aquí la sección de los lockers, los lockers son de todos mis chicos. Y pues yo tenemos nuestras cosas. Cada tocador tiene una auxiliar donde tenemos todo lo que es de cuidado capilar. Siempre, después de cualquier proceso de coloración, aplicamos toda una rutina para cepillar y nutrir el cabello. Entonces, eso está ahí. Tenemos nuestros carritos auxiliares. Los carritos los utilizamos sobre todo en servicios de color. La verdad me gusta mucho esto es porque tú puedes sacar esto, poner acá el decolorante, el tinte, tiene varios compartimientos. Acá también tenemos para guardar todas nuestras cosas. Y estas sillitas que la verdad han sido muy útiles cuando tenemos muchos servicios y necesitamos hacer montajes y estamos mucho tiempo de pie y nos cansamos. Eso es muy malo. Deben también tener sus descansos activos y para eso nos sirven estas sillitas que tenemos para todos nuestros estilistas. Y ya llegando a esta sección, llegamos a la zona de vac o zona de lavacabezas. Antes solo teníamos un lavacabezas, ahora tenemos dos lavacabezas. Después de realizados sus servicios, les hacemos una nutrición profunda. Si ustedes de pronto quieren hacerse repolarizaciones, células madre, que son otros procedimientos que hacemos, pues todo eso también se hace aquí. Tenemos aquí atrás todas las líneas de productos que usamos, las mismas que les comentaba de la vitrina. Tenemos Tech Italy, tenemos también Alphapark, Cool, Bella. Digamos que yo manejo varias marcas. Según mis favoritos de cada marca, pues hacemos nuestros procesos y tratamientos. Ya siguiendo por este lado, tenemos la sección de bodega. Es muy importante que ustedes tengan una sección amplia de bodega. Antes esta sección estaba en el baño y era súper incómodo, entonces también ha sido como un logro muy, muy lindo. Les voy a mostrar un poquito cómo tenemos organizado aquí esto. Aquí arriba tenemos todo lo que son extractores de color, decolorantes, plex, todo esto. Ya aquí abajo tenemos los guantes de nitrilo, tapabocas. Y acá más en esta esquina tenemos todos los pigments, que si no saben qué son, tengo también un video de pigments, que me sirve muchísimo cuando yo quiero dar diferentes tonalidades sin manchar las decoloraciones. Acá tenemos todos los tintes. Manejamos, como les comentaba, varias marcas. Está Tech Italy. Ellos tienen una nueva formulación ahorita y la verdad me ha gustado mucho. Tenemos Vela. Tenemos Alphaparf. La línea permanente y la línea de mi permanente color wear, que esta me fascina, me encanta. Acá tengo una gramera. Ya está súper suya, pues porque ustedes sabrán que todos los procesos de color los medimos. Cada gramo, cada cosa para que queden perfectos. Y aquí abajo tenemos sección de colores fantasía. En ese momento manejamos Cool. Y lo que nos queda de Pravana, que tristemente Pravana se fue de Colombia. Acá tenemos algunos tintes Forest, que también es una marca nueva colombiana con la que hemos estado trabajando. Bueno, y las cocas de tinte. Y pues esto es la parte superior. Aquí en la parte inferior tenemos los peróxidos de todas las marcas. Acá tenemos las fichas de diagnóstico de nuestras clientas. Es muy importante que hagan seguimiento a sus clientas y sepan qué procesos les realizan. Entonces ahí tenemos todo esto. Y en la bodeguita de acá, que la verdad creo que esto está súper desordenado, disculparán. Tenemos todo lo que son capas. Tenemos capas plásticas, capas las de tela, que utilizamos con cada clienta. Tenemos más cocas, bueno, vin y pel para algunos procesos. Acá tenemos nuestras cartas de color, todas las cartas de color que manejamos. Esto también está un poco desordenado, disculparán. Tenemos mi famosa ruedita que ustedes me preguntan un montón en los videos. Esto me lo regaló Alphapart. Viene con la marca, con la marca, con la carta. Y aquí abajo tenemos todo lo de maquillaje. Entonces, esa es como la forma en que hemos organizado. Cada lavacabezas tiene sus toallitas. Todo esto lo diseñamos para que sea más cómodo el espacio para ustedes, para que puedan pasar un rato muy agradable. Entonces, si quieren solicitar su cita, de pronto no conocen esta sede, ya saben que estamos en Chapinero, en la calle 62549. Les voy a dejar igualmente todos esos datos de la peluquería al final. Y aquí está el eslogan, que es Atrévete a ser tú. Para que ustedes puedan venir aquí a hacer de ustedes mismas y del estilo que manejen una mejor versión. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Están bienvenidos. Para las personas que vengan a Bogotá, los vamos a atender con todo el gusto del mundo. Mis estilistas, tenemos a Luisito, les voy a dejar también las redes sociales de él. Ailín también es colorista, nuestra lashista y colorista. Y tenemos también a Yuli, se encarga también de auxiliarnos en la parte de color. Y es la encargada también del área de manicure. Y dos nuevas integrantes, que son nuestras auxiliares Alejandra y Vanessa. Entonces, todo el equipo de Mad Moon los espera.